Y lo que sigue girando es el pacto, este pacto que se firmó en la provincia de Tucumán Hace muy pocas horas nada más, así que, bueno, obviamente la expectativa está puesta sobre, bueno, qué alcance va a tener a mediano o corto plazo. Estamos ya en contacto con Paula Omodeo, diputada nacional de Creo por Tucumán. Diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Moure acá. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, Paula? Bueno, ¿presente el otro día en Tucumán? Sí, así es, estuvimos en la vigilia, después en los actos posteriores. Con mucho frío, pero realmente muy contenta de contar con la convocatoria que tuvo ese día el pacto. ¿Cómo fue, por lo menos las horas previas, cómo fueron esos minutos antes de ver la firma, de los gobernadores, 18 gobernadores, el presidente Javier Milei, en una casa que es, obviamente, símbolo de nuestra nación? Bueno, mucho frío, muchísimo frío. Los tucumanos no estamos acostumbrados a tanto frío. Bueno, primero hubo una especie de, sí, nos juntamos, mientras en la plaza estaba, bueno, no se puede esperar otra cosa de nuestro gobernador, realmente, estaban haciendo un, nada, festejando y haciendo un, con los fondos públicos, ¿no? Un show de distintos artistas, hubo un pequeño encuentro de los que íbamos llegando, ¿no?, del contingente de diputados y de funcionarios, y luego en la previa, muy difícil el acceso, si quieres, por eso, pero después en la previa había gente del gobierno provincial, del poder judicial de la provincia, distintos funcionarios, algunos representantes de instituciones, fueron llegando los ministros, los gobernadores ya habían llegado, habían tenido una reunión previa en un hotel acá en Tucumán, y, bueno, finalmente llegaron los gobernadores, y una vez que ya los gobernadores estaban y los ministros estaban ubicados, hubo intercambios, momentos de saludos entre distintas personas, digamos, no sé, Mauricio y Patricia, lo cual fue, entre Macri y Bullrich, lo cual fue como un momento así donde todos estábamos muy tensos, efectivamente fue muy distendido, y finalmente llegó el presidente, primero, bueno, después es todo lo que se vio en Televisa, y después de eso ya ingresamos a la Casa Histórica. Ahí se cortó, justo, bueno, la pregunta era, bueno, ¿qué viene por delante? ¿Cuál es, por lo menos, su expectativa sobre este posacuerdo entre el presidente de la Nación y Javier Milei, que abro ahí un paréntesis a las 5 de la tarde, va a estar en la Bolsa de Comercio, va a estar en la Bolsa de Comercio, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, obviamente con, bueno, lo que concierne al tema económico, hoy, por hoy, uno de los temas a prestar atención. Diputada, ahí recuperamos la comunicación, y la pregunta, en virtud de esta crónica muy rigurosa que acaba de hacer, es, ¿qué viene después? ¿Qué pretende, por lo menos, el Congreso a partir de este acuerdo que se firmó en la provincia de Tucumán? Mira, yo creo que hay tres niveles, si querés, de expectativa en distinto orden, ¿no? En primer lugar, desde el Congreso esperamos que empiecen a venir los proyectos de ley que reflejen lo que está en el pacto, de alguna manera, y que cuenten con el apoyo, no solamente de los dialogistas, sino con los diputados que representan a las provincias cuyos gobernadores firmaron el pacto, ¿no? Que creo que un poco ese era, si querés, el objetivo político. Entonces, estamos esperando que vengan las reformas y que se empiece a conversar sobre, no sé, el nuevo régimen tributario, sobre la apertura, lo que se tiene que decir, algunas cosas que tienen jerarquía, tienen que ser modificados por ley y no por decreto o resoluciones del Poder Ejecutivo, en lo que tiene que ver con la apertura al mundo, está pendiente todavía la entrada en vigencia con el acuerdo con la Unión Europea, la verdad es que hay posiciones arancelarias que necesitamos, que urgentes, que empiecen a suceder para que podamos comerciar con el mundo, pero para que podamos comerciar con el mundo primero tenemos que desatar muchas cosas que hacen que nuestras industrias no puedan competir. Yo no puedo pedirle a nuestra industria que acepte que productos vengan de China, que son muy baratos y que es necesario que vengan, porque la ropa, por ejemplo, es carísima en Argentina comparado con otros países, pero es verdad que también es carísima porque muchas industrias tienen un peso del Estado entre lo laboral, lo previsional, lo sindical y lo tributario a nivel nacional, provincial y municipal, que le hacen que el Estado se lleve más de la mitad de su rentabilidad. Entonces, no es solamente abrirse al mundo, sino dar las condiciones para que nuestras empresas sean competitivas con el mundo. Me parece que tiene esa doble cara. Entonces, una vez, eso es lo que esperamos desde el Congreso a nivel de proyectos de ley, de lo que se espera de que se haga este comité o el Ejecutivo, y nosotros también tenemos nuestros propios proyectos que queremos impulsar en el mismo sentido, porque estamos convencidos que los 10 puntos y empezar a desandar ese camino es lo que va a hacer Argentina próspera de nuevo, que no es ninguna novedad, es lo que le ha dado éxito al resto de los países del mundo. Después tenemos el segundo nivel, y en ese sí tenemos nosotros como, en mi caso, como oposición al actual gobierno de la provincia, un desafío enorme, tiene que hacer que los gobernadores empiecen a cumplir ese pacto, porque muchas veces da la sensación que algunos gobernadores hicieron para las fotos, o porque no tienen problemas con el gobierno nacional, porque necesitan fondos, porque se quieren ubicar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es empezar en provincias, sobre todo, muy feudales, porque Tucumán es una provincia realmente postrada, pobre y sin república. Veamos, la división de poderes no existe. Entonces, lo que hay que exigirle a nuestro gobernador es que no sea solo para las fotos. Es decir, él no puede firmar un pacto de mayo y después tenernos en el sistema más medieval y más autoritario que existe en Argentina. Entonces, nosotros también tenemos que exigir eso en las provincias. Y el pacto de mayo, si querés, es de alguna manera el documento que de alguna manera refuerza nuestros reclamos como oposición. Y en el mismo sentido, los ciudadanos, todos los argentinos, podemos reclamar a una clase dirigente que cumplan con aquello que se han comprometido, ¿no? Porque muchas veces es fácil venir a la foto, venir a un acto, firmar, y después seguir las cosas como están y no cambiar nada para mantenerse en el poder. Porque firman el pacto de mayo y, por otro lado, nos aumentaron impuestos en la provincia, te asfixian con ingresos brutos. Y no es solamente Tucumán. Son muchas las provincias que se comportan, o que entendemos que se comportaron de la misma manera. ¿Cómo vio el gesto del gobernador Jaldo, bueno, de recibir al presidente, de participar? Bueno, por lo menos esos gestos que se vieron y que mostraron por lo menos cierto acercamiento, ¿o no? Hay un acercamiento real, un acercamiento político real. Es decir, Jaldo le está prestando colaboración en el Congreso, poniéndole tres diputados que voten. Además, le generó las condiciones para que sea en Tucumán. Sin duda, hay un acercamiento político. Pero Jaldo es un hábil político peronista de la vieja guardia. Tiene una capacidad para acomodarse de acuerdo a los vientos políticos que corren, como lo hicieron los peronistas, que primero estaban con Menem, después estuvieron con Dualde, después estuvieron con Kirchner, después estuvieron con Fernández y así. Tienen una capacidad camaleónica de ir adaptándose a lo que ellos entienden es necesario para mantener el poder. Y de última, que él tenga esa capacidad camaleónica de acomodarse no sería un problema. El problema es que da la sensación de que en Tucumán se están generando algo de los cambios que se están generando con tanto esfuerzo a nivel nacional, cuando nosotros sabemos que todo sigue igual. Diputada, ayer la Iglesia en la Humilía, en la Catedral Metropolitana, en Buenos Aires, dio un mensaje, por lo menos una mirada y una bajada bastante aguda, hablando a la clase política, diciéndole que le falta termómetro social. ¿Comparte la mirada de la Iglesia? ¿Crees que siempre apunta a sectores que tienen una administración que no son peronistas? ¿Cómo puede, por lo menos, traducir la Humilía de García Cuerva? Yo creo que la Humilía de García Cuerva es una humilidad de alguien de la Iglesia, de un sector de la Iglesia. Yo creo que muchas veces, y esto ya es como si querés muy doctrinario, la Iglesia son los fieles, somos todos los que, yo soy tan iglesia como un obispo o como cualquier sacerdote, es decir, obviamente hay una jerarquía eclesial que hay que respetar en cuestiones determinadas, pero la Iglesia, somos el conjunto de todas las personas que creemos. Entonces, me parece que hablar de la Iglesia por una humilidad de un sacerdote es demasiado, porque hay demasiadas miradas adentro de la Iglesia, como es muy difícil decir, la opinión de Argentina es la opinión del presidente o de tal gobernador, la opinión de los argentinos, somos muchos los argentinos. Entonces, pasa eso, en primer lugar, muchas veces se confunde lo que es la opinión de la Iglesia con un sector, mismo dentro de los sacerdotes hay, de las órdenes que conforman la Iglesia, hay muchísimas miradas y no todas coincidentes. Creo que nosotros sí tenemos un mensaje, la Iglesia sí tiene un mensaje que tiene que ver con la... de cómo se tiene que comportar cada uno, que tiene que ver con la solidaridad y tiene que ver con ayudar al más necesitado, pero en política muchas veces hace una de más, ¿no? Quiere trasladar la doctrina o la forma en que ellos ven en que se tienen que comportar las personas en lo que el Estado debería hacer y muchas veces es una mirada con falta de información, porque es como un sacerdote es alguien que guía las almas, digamos, y no tiene la información necesaria respecto de cuáles son las mejores decisiones. Sí, está bien la observación, si quieres, entre las formas, en no fomentar la violencia, la división, que ahí siempre hay un punto, ¿no?, porque a la larga es una relación entre personas, pero me parece que muchas veces no tienen los elementos necesarios. Un sacerdote en una vida sí puede tener, si querés, estos sacerdotes que necesitan, pueden tener una mirada cercana para con lo que están sufriendo, pero sus elementos de formación tienen que ver con el cuidado de las almas y no con el manejo de la cosa pública. Es como muchas veces, no sé, artistas muy bien intencionados opinan desde su lugar, ¿no?, desde lo que yo estoy viendo. Y muchas veces, bueno, pero vos tenés formación para actuar, no tenés formación para decir cuál es la mejor política pública. Entonces, me parece que muchas veces hay que hacer esa distinción, pero sobre todo saber que la opinión de una persona en particular no necesariamente es la opinión de la Iglesia. Claro. Bueno, ahora el Congreso entra en un receso, ya hay una agenda parlamentaria más o menos que se va marcando el próximo 7 de agosto, si mal no recuerdo, va a haber una sesión pedida por el oficialismo, diputada, corríjame si esto no es así, pero bueno, también el presupuesto, ¿no?, está ahí como dando vuelta el presupuesto, por lo menos el avance que dio el gobierno hace unas semanas atrás, pero también está la famosa ley Ojarasca, ¿no?, que es otro de los proyectos que pretende girar el Ejecutivo, además de la baja edad de imputabilidad. Sí, es una agenda bastante... La sesión no está pedida, hay una, digamos, se avisó o hay algún rumor que hay que ver finalmente si se llega con los dictámenes necesarios para esa fecha, no hay un receso formal, si querés, en el Congreso, digamos, el periodo ordinario va de marzo a noviembre, es decir, no tiene receso, pero sí baja la intensidad de comisiones y demás, sobre todo pensando en, bueno, en lo que tiene que ver con las situaciones particulares por ahí de los empleados del Congreso y demás. Hay muchos proyectos, y es verdad que estos tres suenan muy fuertes, pero no tienen dictamen, yo creo que es muy apresurado pensar que en agosto vamos a poder dictaminar, llegar a acuerdos sobre el tema de la edad, de la modificación del régimen penal juvenil, porque además no es solamente bajar en la edad de imputabilidad, sino tiene que ver con todo un sistema de cómo se juzga y cómo es la situación de los adolescentes que delinquen, ¿no? ¿Está de acuerdo con bajar a 12 años o 13? Yo estoy hablando sobre todo con gente, con los operadores judiciales, con jueces de menores y con la gente que trabaja, y me están haciendo observaciones, no tienen tanto que ver con la edad de imputabilidad, 12 años me parece muy poco, pero obviamente si alguien de 12 años comete un delito grave, no puede estar en la sociedad y tiene que ser juzgado y condenado, pero lo que estaba viendo son las estadísticas penales, que solamente el 1% de los delitos graves son cometidos por personas menores de 16 años. Entonces me parece que hay que afinar un poco el lápiz, ¿no? Porque hay que tener cuidado con las leyes efectivistas, que tienen como alto impacto con un título, y que después terminan descalabrando todo un sistema que después puede ser sujeto a planteos, puede querer ser modificado prontamente. Bueno, necesitan cosas que pensar, cosas a largo plazo. El Código Civil tuvo vigencia por 100 años, entonces me parece que, por ejemplo, el Código Penal, entonces hay que pensar cosas que tengan a perdurar en el tiempo y no pensar tanto en cuestiones efectivistas. Ahora sí creo que hay que bajar la edad de imputabilidad, pero creo que hay que hacer otras modificaciones mucho más importantes también en cuanto al proceso y al fondo. Claro. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Diputada Paula Omodeo, diputada nacional de Creo, por Tucumán, en Pasaba, por Mañana Sí. Mañana Sí. Mañana Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3.